Hola, mi nombre es Kevin Martínez Chong, alumno de la normal número 3 de Toluca y pertenezco al club de lectura Amado Nervo. Amares de valientes de Alejandro Ordóñez Este es un libro para todos en el que a manera de reflexiones podemos sentirnos identificados con cada una de las páginas que vamos leyendo. Es una lectura ligera para acompañarnos durante un viaje de retrospección, utilizando historias, metáforas y ideas genéricas que ayudan a identificarnos con este libro. Durante este proceso de construcción emocional podemos sentirnos vulnerables mientras más nos adentramos en las palabras de este autor, dando una oportunidad de ser conscientes a nosotros como los defectos que siempre tenemos presentes y que a su vez nos hacen perfectos. Ser feliz es una tarea difícil de cumplir en estos tiempos, existiendo mil y un razones para no serlo, pero este libro transforma la ideología perfeccionista contemporánea devolviendo la esencia original de ser nosotros mismos, logrando que podamos ser felices con la mínima necesidad de esforzarnos por querer encajar en una sociedad donde llenar un vacío emocional o la misma aprobación social nos defina como personas y donde lo único que de verdad importa es conocernos realmente. Algunas palabras clave que podríamos resaltar dentro de este libro son soltar, afrontar, superar, crecer emocionalmente y vivir en nuestro presente es lo que más puedo llegar a resaltar de este libro, aunque la verdad es que todo esto es un proceso muy complejo para poder asimilarlo en tan poco tiempo como pueden ser semanas o meses, siendo un proceso de construcción constante y que por esta razón a mares de valientes nos puede acompañar cada vez que necesitemos un pequeño empujón para recordar el verdadero significado del amor. Se puede notar que el título resultaría muy interesante ya que tiene un paréntesis modificando el significado de la primera oración que podemos ver en este libro, específicamente en la portada, haciendo énfasis en la versatilidad que tiene para la comprensión hacia un amor propio y un amor hacia los demás, construyendo un significado difícil de explicar pero hermoso cuando por fin se entiende. Una de las partes que más me gustó del libro es la siguiente. Amar es de valientes nos dice Amar es sumar, no de restar.